Hola amigos, el que fuera ex de Paulina Rubio y también ex concursante de Supervivientes, Colate Vallejo Nájera ha estado hoy en el programa de Federico Jiménez Losantos, Crónica Rosa, y lo ha hecho para hablar de su libro. Como hiciera Paco Umbral en ese momento televisivo con Mercedes Milá, que se enfadó porque quería hablar de su libro. Pues bien, Colate ha escrito un libro titulado Colate por Nicolás, un título que se asemeja curiosamente a otro libro, el que escribiera el periodista recientemente, desaparecido Jesús Mariñas, Jesús por Mariñas. Pero bueno, dejando a un lado estos pequeños temas curiosos, el señor Colate se ha presentado esta mañana con Federico para hablar de eso, de su nuevo libro, y de paso también hablar de Rocío Carrasco. Y es que el ex de Paulina Rubio, con la que ha tenido muchos problemas, ha contado que conoce a Rocío Carrasco desde muy pequeñita, y que le asombra mucho la Rocío Carrasco que vemos hoy actualmente, irreconocible para él. Nos explica Colate qué es lo que le ha podido suceder a la hija de la más grande, y el porqué de la necesidad de sacar rienda suelta a un odio extremo hacia su propia familia. A través del documental. Aclarando que para él ser padre no es pagar abogados, es un sacrificio. Tampoco entiende Colate el tema de los hijos, ya que él para ver a los suyos tiene que bajar 8.000 kilómetros. Y Rocío solo necesita 5 minutos para ver a los suyos. Explica el ex de Paulina que tuvo que dejar de ver el documental porque le causaba ansiedad, y que lo único que puede entender de todo esto es que Rocío está enferma. Lo que no sabemos es si va a vender muchos libros Colate, pero lo que sí tenemos claro es que esta entrevista sí va a dar que hablar. ¡Suscríbete al canal!